Hola chicos y chicas, soy María aquí en YouTube y hoy tengo un video para todos ustedes de cómo utilizar color en el maquillaje. Ahora, en cuanto al maquillaje y a la mayoría de las personas, nos asustamos un poco en lo que es involucrar colores intensos, neones, pasteles incluso en nuestro maquillaje. Entonces, para darles ideas diferentes de cómo utilizar color, que es una de las cosas que yo cuando era más pequeña no sabía porque me daba miedo utilizarlas. Entonces, este video es para todos ustedes que quieren usar color, quieren ser sutiles en el color, pero no saben cómo. Unas cosas son sutiles y otras no tanto, pero empecemos. La primera manera que tengo aquí es una de mis favoritas y es una que definitivamente va a llamar la atención de todos. Es utilizar las cejas de un color diferente de su cabello, de su pelito en el rostro. Las cejas normalmente son café o machas o rojizas, etcétera, etcétera, pero esta vez las vamos a hacer rosadas. Pueden ser cualquier color, hay muchísimos tutoriales en YouTube incluso de cómo utilizar diferentes colores para las cejas. Y hay incluso diferentes maneras en las que usted puede utilizar los delineadores en color, en crema o líquidos para hacer sus cejas. Entonces, esta vez utilicé el Mixing Liquid, que es un producto de Makeup Store Costa Rica, que lo pueden conseguir obviamente en Makeup Store. Si no me equivoco, la tienda está en Multiplaza Escazú y también en City Mall, pero no sé si ya la abrieron. Yo utilizo eso con una sombra y lo que hago es aplicarla a mis cejas, se secan y no se mueven para nada. Entonces, es definitivamente una de las formas que yo recomiendo que hagan algo diferente y que se atrevan. Es maquillaje, se lo pueden quitar y no les va a pasar nada malo. La segunda forma que tengo es utilizar delineadores de color. Tanto lápices como delineadores líquidos como delineadores en crema van a ayudar a crear un look que sea sutil en los ojos. Especialmente si es nada más el delineado en el párpado móvil va a crear un look diferente, algo muy natural y nada más hacen el delineado y se les va a ver súper bien. Entonces, todo depende de los colores que a ustedes les guste. El morado es uno de los colores y el azul son dos de los colores que se utilizan muchísimo como delineadores y se ven muy sutiles, pero al mismo tiempo llaman la atención de la gente. Entonces, esa es una de las cosas que a mí me encanta utilizar. La tercera forma es utilizar color, preferiblemente colores pasteles y brillantes. No necesariamente pasteles, pero brillantes en la parte interna de los ojos, en la esquina interna, que es esta parte de aquí, para iluminar los ojos. Entonces, al mismo tiempo va a dar color, va a ser sutil, pero va a llamar la atención, cosa que es algo que creo que para usar maquillaje es algo que nos gusta, o al menos a mí me encanta llamar la atención con mi maquillaje. La cuarta manera que tengo para todos ustedes es utilizar sombras o delineadores en la parte de abajo de los ojos. Ahora, en la parte del delineador líquido en crema o en lápiz, que sea en el párpado móvil o en la línea del agua del ojo, perfecto, se les va a ver súper bien. Ahora, el que yo estoy diciendo en estos momentos es utilizar una sombra o un delineado en la parte de abajo del ojo. Entonces, esto lo que va a hacer es resaltar los ojos, abrirlos también al mismo tiempo. Lo va a resaltar al mismo tiempo. Como en estos momentos yo no tengo absolutamente nada delineado en mis ojos, pero sin embargo pueden ver un poquito como de sombra o de escarcha abajo de los ojos, porque tengo un color ahí también. La última manera que tienen para utilizar color es en los labios. Es una de mis formas favoritas. Como lo han visto en muchísimos videos, yo he utilizado mucho el verde, el negro, el morado oscuro. Son colores que... el morado oscuro es un color que no... que llama mucho la atención, pero no es necesariamente como un neón. El verde, el azul, el negro, llaman muchísimo la atención. Entonces, es definitivamente como para la gente que es más atrevida en utilizar colores. Por eso se los recomiendo muchísimo. Además de que es solamente un labial, ustedes se lo ponen, se lo pueden quitar y vuelven a su vida normal. No hay nada de malo con utilizar maquillaje. No hay nada de malo con explorar. Es... o sea, equis. Uno se lo puede quitar y se lo puede volver a hacer y puede hacer otras cosas. No importa. La cosa es que ustedes escojan cómo quieren utilizar el maquillaje y aprendan qué sirve para ustedes y qué las hace sentir bien. Qué las y los hace sentir bien. Así que espero hayan disfrutado este video. Es en realidad muy fácil y muy simple. Pero sin embargo, creo que es algo que todos a veces necesitamos un recordatorio de que podemos utilizar color en nuestra vida. Entonces, si les gustó el video, por favor denle un like. No olviden suscribirse a mi canal que tiene videos todos los lunes, los miércoles y los viernes. Y no olviden compartir este video con sus amigos para que ellos también puedan aprender de lo mismo. Hasta luego.